Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com. En este tutorial vamos a aprender cómo crear una lista de difusión de WhatsApp. Así es que el primer paso es abrir WhatsApp, ¿ok? Y vamos a pulsar aquí donde dice Broadcast List, Lista de Difusión, en la parte superior de la pantalla. ¿Ok? Después vamos a seleccionar abajo en las listas azules que dice New List, Nueva Lista. Y aquí vas a buscar, ¿ok? Los nombres de los contactos que quieras incluir. ¿Ok? Así es que puedes, para poder empezar a crearla, mínimo agrega a una persona. ¿Ok? Para que pueda funcionar. Vamos a agregar a otra porque no me está, ok. Aquí en la parte superior derecha dice Crear. Le vamos a dar clic en Crear, ¿ok? Y ya está creada nuestra lista. Es importante que sepas que solo puedes agregar destinatarios que tengan tu número de teléfono guardado en sus listas de contactos, ¿ok? Solo ellos podrán recibir tu mensaje. Y lo van a recibir de una manera normal, como cualquier mensaje, ¿ok? Y cuando ellos respondan, independientemente de que tú el mensaje que envíes se lo vas a enviar a todos los que están en esta lista, cuando ellos te respondan, cada respuesta te va a aparecer en un chat individual, ¿ok? La respuesta no la van a poder ver los integrantes de esta lista de difusión, ¿ok? Bueno, para editar nuestra lista de difusión vamos a darle clic aquí donde dice Mensajes, Emanuele. Y vamos a pulsar ahí donde dice Editar la lista, ¿ok? Si le damos clic podemos agregar más personas. Una vez que agregas más personas, lo cierras. Puedes agregarle un nombre a tu lista para que lo puedas identificar. Por ejemplo, le voy a poner esto. Esto es una prueba. Una prueba, aceptar. Si por alguna razón quisieras eliminar esta lista, ¿ok? Solamente tienes que darle clic aquí donde dice Editar, ¿ok? Y aparece un circulito rojo que es para eliminar. Si lo pulsas, te aparece del otro lado, dice Delete, Borrar. Y le das clic a Eliminar. De esta manera hemos creado nuestra lista de difusión, ¿ok? Así es que rápidamente vamos a crear otra. Vamos a darle clic en New List, Nueva Lista. Vamos a buscar un contacto. ¿Ok? Vamos a poner otro. Vamos a darle clic aquí arriba donde dice Crear. Ya está creada nuestra lista. Vamos a darle clic aquí arriba a Mensajes. Vamos a editar nuestra lista poniéndole un nombre. Ok. Cualquier nombre. Para poder distinguirlo, podemos darle clic a Editar para agregar más personas. ¿Ok? Podemos enviar mensajes escribiendo aquí lo que tú quieras escribir. ¿Ok? Y ten en cuenta que cualquier mensaje que tú envíes, ¿ok? Todos lo van a poder ver, pero las respuestas las vas a recibir individualmente. ¿Ok? De esta manera vas a poder enviar mensajes masivos, ¿ok? A toda esta lista. Puedes tener varias listas. ¿Ok? A cada una de las listas compartir contenido diferente. Y no olvides que cualquier mensaje que envíes, ¿ok? Todos lo van a poder ver, pero cuando te respondan van a abrirse en chat individuales. ¿Ok? Nadie va a poder ver la respuesta del otro. Así es que espero que te sirva cualquier duda, cualquier pregunta, escríbela en los comentarios y con gusto te ayudo a resolver tu problema. Hasta pronto.